Creo que es fundamental reflexionar sobre la utilidad social de la cultura en estos tiempos en los que desde las políticas públicas diría yo que se desconfía de la cultura de sus agentes, se les desdeña de los creadores, de los intelectuales, de los académicos y también de las instituciones. Entonces, bueno, qué mejor que tener a Américo aquí con una conferencia magistral y una réplica de Amanda de la Garza. Américo casi no diría en esta presentación. Considero sin temor equivocarme que es el personaje más influyente de Latinoamérica en todo el continente americano, mi gran maestro, el gurú de la museología, gracias a Américo. Él es director de la Fundación TIPA, director y creador. Con la Fundación TIPA organizamos en noviembre del año pasado y con el papalote y mire la tercera edición de Museo Reimaginado, un evento fantástico que reunió a más de 800 profesionales de museos presencialmente en la ciudad de Oaxaca. Y bueno, Américo ha sido director de Patrimonio en Argentina. Es un hombre de museos, director del Museo Nacional de Bellas Artes. Ha sido premiado también por su labor. Es director, es profesor de la Universidad de Leicester, profesor honorario en estudio de museos y en fin. De verdad, Américo, que desde Argentina nos acompañas. Gracias por esta magistrada. Y Amanda de la Garza, mi queridísima colega. Ella es actualmente directora de Artes Visuales de la UNAM. Tiene a su cargo Mucarroma, el ECO y el MUAC. Y ella tiene un posgrado en Ciencias Antropológicas. Es egresada del Programa de Estudios Curatoriales y ha curado con gran acierto múltiples exposiciones. Entonces, pues, ya los dejo a ustedes con Américo y nos vemos en un momento. Quiero decirles que después en la sesión de preguntas y respuestas, abajo en su barra tienen ustedes la posibilidad de hacer preguntas. Estas aparecerán en pantalla. La verá Amanda de la Garza y la dirige a Américo responder ella misma. Y nos vemos en un momento. Disfruten esta gran oportunidad de tener a Américo aquí en la Cátedra Internacional de Gestión Cultural y Mesamor en el programa Encuentros, cuya primera sesión tiene lugar ahora. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti, Graciela. Gracias, Amanda. Y realmente es un placer y un honor, además, participar de esta Cátedra de Inés Amor, que entiendo que ha sido esa persona que ha creído la primera Galería de Arte en México, siendo mujer, lo cual me parece extraordinario. Y conversar con esta audiencia que no sé cuántos son, ni qué procedencia, ni dónde están, pero me encanta poder hacerlo de este modo virtual. Y el tema, como anunció bien Graciela, es el de qué aporta la cultura a la sociedad, ¿cierto? Y al respecto puedo decirles que días atrás volví a leer la metamorfosis de Kafka. Y quizás con este enunciado queda contestada la pregunta de qué sirve la cultura y qué aporta la sociedad. Pero como todavía nos quedan muchos minutos por delante, voy a conversar con ustedes sobre algunos de estos temas, pero que tienen que ver con este caso del Gregor Samsa, de la metamorfosis de Kafka. Y es un libro asombroso que leí desde este escritorio, en el que estoy confinado hace tres meses, como me imagino que también muchos de ustedes. Y con cierta afinidad hacia ese encierro al que luego me voy a referir. Pero sobre todo me interesaba conversar sobre ese sobreentendido de que la naturaleza, nadie duda que aporta a la sociedad, en bienes, en valores, en servicios, pensémonos más el oxígeno que nos proveen las plantas. Pero en cambio, con la cultura siempre estamos necesitados, aquellos que hacemos cultura, estamos necesitados de probar de que la cultura sirve a un beneficio social. Y lo cual viene de esta distinción entre naturaleza y cultura. Porque en realidad, yo creo que ambas tienen muchos puntos en contacto, como Gregor Samsa lo demuestra, al amanecer una mañana en el cuerpo de un coleóptero. Posiblemente un escarabajo de su propia dimensión. Ya sea que se interprete a la cultura como un cúmulo de conocimientos, aportes intelectuales o estéticos, como en el caso de esta obra, o como instancia en que cada grupo organiza su identidad. Y esa definición de cultura me gusta mucho. Es una instancia en que cada grupo organiza su identidad. Y esa identidad, al día de hoy, y también antes, ha estado permeada por múltiples variantes interculturales. Pero quienes reflexionamos acerca de los museos de ciencia, museos de historia, museos de arte, nos interesa especialmente este tema de organizar la identidad. Y algunos de nosotros quizás tengamos alguna dosis de identificación con ese personaje que amanece con un cuerpo de coleóptero. Y en cambio otros, entre ustedes que me están escuchando, les provocará repulsión pensar que tienen algún grado de afinidad con un insecto que pueden calificar de horrible o de una escala de especie muy inferior a la humana. Si bien los coleccionistas de coleópteros, que conozco algunos, les parecen maravillosos, y los museos son algunos de los que coleccionan de estos insectos. Pero en esta nueva lectura, reparé en que Gregor Samsa en ningún momento se queja del hecho de haber amanecido en el cuerpo del insecto. A pesar de las dificultades de movilidad, de la manera de desplazarse y de qué manera podía responder a los llamados e invocaciones de su familia al abrir el cuarto donde había amanecido. Pero no se queja, al contrario, lo que hace es registrar este estado y registrar las reacciones de su familia, registrar la dificultad de comunicación que tiene y de desplazarse y las reacciones que provoca. Pero a pesar de esto, quizás sin duda regañadientes, pero la familia acepta la situación a lo largo de la breve vida de Gregor Samsa. Ahora, el espanto que provoca a la gente esta situación creo que tiene que ver porque se unifica en ese cuerpo naturaleza y cultura, ser humano e insecto, o insecto del reino no humano. Y ese fenómeno lo registra el personaje de la novela, del relato, el grego, pero no lo califica, simplemente lo registra, lo observa y lo presenta al universo lector como tal. Y es en América, y mucho antes que Kafka, donde la facultad de metamorfosis le es atribuida a todos, humanos y no humanos, y entre los indios macuna o los achuares, el amazonas, aunque también en Amerindia, como se llama el resto de América, e incluso en Alaska, es frecuente la transformación entre animales a humanos, de humanos en vegetales, de estas otras especies y materias y viceversa. ¿Por qué digo esto? Para manifestar que la anatomía es contextual y relativa por el intercambio permanente de apariencias, ya que resulta imposible atribuir identidades estables a los componentes vivos del ambiente. O sea, nosotros somos seres que estamos en continuo desplazamiento de identidades. y que la interculturalidad actual tenga raíces en las identidades relacionales del Estado, donde no estaban definidas por la esencia, sino por la manera de relacionarse el lugar en que cada uno ocupaba responsablemente en la biosfera, nos habla de un equilibrio entre cultura y naturaleza que aún podemos volver a aspirar. Si nos preguntamos qué aporta la cultura a la sociedad, es debido a la vigencia aún de ese binarismo que distingue entre los conceptos de naturaleza, de sociedad, como un magnato remanente de colonialidad. Creo que todos nosotros somos conscientes de que el sistema tropocéntrico propio del colonialismo no duda en disciplinar y aprovechar las potencialidades biofísicas de las personas y de su ambiente. Y el sistema de acumulación vigente no duda en que la naturaleza sirve como fuente de riqueza y aporta de un modo que la cultura, como se ve por la pregunta que encabeza esta charla, no lo hace de manera tan manifiesta. Pero eso es adreve. La estrategia de dominio vio necesario diferenciar la cultura sometida por la conquista a la generosa naturaleza y disminuir la importancia de la cultura simbólica como generadora de riqueza. Sin embargo, la captura de esos bienes simbólicos que ahora vemos en las vitrinas de museos como el Quebron Lee, por ejemplo, en Francia, o el Museo Británico en Londres, que están expuestas, despojadas de su valor patrimonial simbólico y más bien capturadas por índices estéticos, lo cual subvierte todo el valor que estas piezas pudieron dar, el sentido que atribuyeron a culturas que adrede fueron disminuidas en la lucha por la conquista de sus bienes materiales. Si bien reconocemos que la comprensión de la profusión de saberes, instituciones y formas de pensar se hace más tolerable si la clasificamos, y en esto desde Catt al INEO han hecho una labor increíble de clasificación de bienes naturales, tengamos en cuenta que ese aislamiento de cultura humana del ambiente es una imposición práctica y sistémica de la colonialidad. Entonces, preguntar qué aporta la cultura a la sociedad no puede tener respuesta. La cultura y su ambiente construyen sociedad, así como los artistas, los músicos, los dramaturgos, los coreógrafos, y también las bibliotecas, los archivos, los museos, y la gente del común y sus asociaciones construyen sociedad. Y nos toca a quienes trabajamos en las instituciones culturales y los gestores para activar estas distintas asociaciones materiales e inmateriales y fijar prioridades que las vuelvan sustentables es en beneficio de la sociedad. Lo cual nos lleva al segundo término de esta conversación, que es la sostenibilidad. La segunda parte de la pregunta de esta conversación es justamente la sostenibilidad de la cultura. En Occidente, y hablando particularmente de los museos, los estudios en gestión de la administración distinguen a aquellos que son museos custodios, o sea que custodian bienes, los estudian, los difunden, mayoritariamente subsidiados por el Estado. y aquellos que están más volcados hacia el mercado, o sea que obtienen sus recursos de terceros que no son el Estado y que tienen sistemas de gestión que los diferencian. Y hay un tercer tipo de museos que son los híbridos, o sea los que como los autos tienen energía de diferentes fuentes y en este caso fondos, atribuciones y gestiones de distinto orden, pero lo que sí podemos decir que todos ellos al día de hoy están permeados por las técnicas del mercado de las instituciones competitivas del comercio. ¿Cuáles son? Las estrategias de creatividad, de innovación, el estudio de los clientes, la competencia, seccionamiento del mercado, el estímulo a la mejora de calidad del servicio, maximizar el valor público o valorar y minimizar los riesgos. Es decir, todas estas atribuciones que hacen a la sostenibilidad y que han sido muy probadas en el ámbito privado de las instituciones con fines de lucro, las instituciones sin fines de lucro en su mayoría o al menos en aquellas que son más notorias han sido adoptadas. Ahora, todas estas previsiones de riesgo, maximizar el valor público de lo que se hace y demás, con el efecto de la pandemia entró en crisis. Todo esto saltó por los aires con el cierre de los museos. Es curioso porque es como examinar un fenómeno en un tubo de ensayo, es decir, con las condiciones creadas para que no haya influencia de ningún tipo y así es como podemos analizar al día de hoy la cultura, lo cual también es una óptica privilegiada, ¿cierto? Porque no es frecuente que se pueda analizar como en un laboratorio los fenómenos de la cultura como se dan hoy en día. Pero todos estos museos, los tres tipos de museos de los que hablé, todos ellos han tenido en la mira constantemente al turismo, el turismo como fuente de recursos. Y bueno, el turismo es otro de los fenómenos o quizás el más notorio que se vio inmovilizado a raíz de la pandemia. La clausura mundial de museos sobre todo en el hemisferio norte trajo unas discusiones que en su totalidad estuvieron referidas a las pérdidas económicas. Cuando yo hablo del hemisferio norte nunca considero a México, para mí México tiene su corazón en el sur, es parte de América Latina y yo no lo asocio ni a Estados Unidos ni a Escandinavia, pero cuando me refiero al hemisferio norte me refiero a esos países del norte y digo que por ejemplo Laura Lott que es la presidenta de la Asociación Americana de Museos AIM que es la asociación mundial de museos más grande que hay en el mundo. Laura Lott nos dice que durante estos días de pandemia los museos de su país pierden 33 millones de dólares por día a causa del COVID-19 y por ejemplo en Europa el Museo del Prado perdería 5 millones de euros por la clausura de estos tres meses. Estos y otros datos de los museos europeos nos hacen ver que de qué manera los museos más exitosos y que dependen de sus taquillas se encuentran una crisis total en su dependencia del turismo. Hasta fines del 2019 el turismo generaba cada año en el mundo y según datos del Consejo Mundial de Viajes y el Turismo el 10,4% de lo producido por la actividad económica mundial y sostenía globalmente 319 millones de empleos. Este es un fenómeno que visto así no se daba en décadas anteriores de ningún modo. Es un fenómeno determinante de situaciones que en el caso de la cultura está produciendo la quiebra de muchos de los museos hablando de sostenibilidad y a la vez lo que ha sucedido en el Ministerio Norte es que los directivos de los museos fueron buscados entre quienes estaban habituados a estas demandas masivas de público entre la gente experta en relaciones públicas o directorios de empresas productoras de commodities para que pudieran negociar un negocio con una demanda de público de esa naturaleza que no eran los museos que habitualmente conocemos que donde gente que es más afín a la historia al arte a la estética a la divulgación de la sociedad que habitualmente se desempeña como director de museo y en algunos casos como en el caso del MoMA por ejemplo públicamente lo primero que ellos dijeron frente a la crisis fue que despedían a todos sus empleados del departamento de educación ya que no hace falta tener departamento de educación con el museo cerrado lo cual habla de como al menos en esa parte del planeta predomina el razonamiento económico financiero por sobre sociocultural que esto también define hacia dónde van los museos y de qué manera influye las ideas de sostenibilidad y marketing ¿no? y esto ¿cuáles son las consecuencias de esto? que para los museos del mundo que cobran entrada en el diseño de estrategias para conquistar turistas y en esa cacería algunos fueron muy eficaces no fue prioritario estimular la participación en los museos de las comunidades locales comunidades locales con menor ingreso económico con lo cual la misión de los museos empezó cada vez más a sectorizarse hacia quienes tenían un nivel de estatus mediano alto con estudios universitarios completos es decir cuando yo dirigí el museo nacional de bellas artes y lo primero que hice al tomarme el cargo fue hacer una encuesta a ver quién era el público que venía obedeciendo a estas prácticas usuales que antes mencionaba y me dio que el 60% de la gente que asistía al museo tenía estudios terciarios completos o universitarios completos y provenía de zonas de las partes ricas de la ciudad de Buenos Aires tan solo una persona en un universo de 500 provenía de una zona que no era central de la ciudad o sea que y también una de las preguntas que hacíamos era si estaban dispuestas a pagar porque en ese momento era absolutamente gratis la entrada y por supuesto dijeron que sí en su mayoría lo cual fue un resultado que me dejó aún más menos convencido de cobrar entradas porque esto significaba que se creaba un club se creaba un club de gente de un nivel social alto muchos años después lo que se generó fue permitir cobrar entradas cuando se hacen muestras escritinerantes muy costosas y ahí sí teniendo días de gratis y demás pero sí se permite cobrar entradas esto es muy muy reciente pero lo que sucede como digo es que al no esforzarse en captar estas comunidades locales hace que más del 95% de la población de grandes ciudades no conozca los museos o haya ido llevado por el colegio digamos pero no de motos propios en América Latina son pocos los museos que pueden solventar parte de sus gastos con la taquilla y en general dependen de la administración pública ahora una administración pública como el presente con un déficit financiero fenomenal y con muy pocas expectativas de que se reponga el turismo a la escala anterior para mí mi opinión indica que es necesario que los museos replanteen su función ya no podrá existir a la espera de ser financiados por el Estado para satisfacer la demanda de un estimable pero pequeño grupo social los museos de historia por ejemplo podrían narrar en vez de las hazañas épicas de algunos personajes narrar los procesos que nos trajeron a esta encrucijada porque esta encrucijada que vivimos económica política ecológica es no ha sido casualidad es sanitaria todo es resultado de ciertos procesos culturales que nos han traído a este punto y mirar el presente es decir cuando en este instante sobre todo los jóvenes miran poco hacia atrás ven el futuro como catastrófico y el presentismo el presente es algo que los sienten incorporado a su experiencia estudiar desde el presente las exposiciones o como Karl Marx nos decía en una cita que me parece interesante de mencionar decía que la anatomía humana es la clave para entender la anatomía del mono o sea revertir la idea de la historia y a partir del presente logrando la atracción de las comunidades del contexto donde los museos se desenvuelven conocer sus necesidades sus anhelos sus representaciones y trabajar desde ese momento para luego ir hacia atrás o ir hacia adelante pero estar no no depender del ánimo o de las generosas y maravillosas ideas de un curador sino más bien no llevarse por delante las necesidades y las representaciones de la comunidad a la cual queremos servir y que es próxima al museo los museos etnográficos y arqueológicos como dije antes al mencionar algunos de ellos en vez de mostrar a las piezas como piezas de joyería es decir tratar de analizar los procesos tratar de analizar las culturas de cual provienen muchas de las culturas hoy existentes analizar las diversidades y promover el respeto a esas diversidades los museos de arte que están orgullosos de mostrar artistas que han asumido riesgos enormes de creatividad para llevar a cabo sus obras bueno que los museos asuman iguales riesgos al elaborar sus políticas de acercamiento a las comunidades y lo de ciencias naturales por último harían bien plantearse como museos de vida poner un plano de igualdad a todas las especies que como la humana están en riesgo de desaparición hay un antropólogo francés Philippe Descolat que nos habla de las identidades relacionales de los indios amazónicos que antes mencioné que no dependen de una definición previa de su esencia sino de la posición que ocupan entre sí debido a las necesidades de su metabolismo y acá hablo del entrecruzamiento entre lo humano y lo no humano lo humano como algunas condiciones pero no no excluyen de transformarse en otros y cito aquí una hipótesis de Descolat que me atrae como cita poética tratando de escribir estas identidades cruzadas y relacionales de los indios amazónicos y nos dice que en el momento de la caza que como sabemos es un momento de enorme intimidad para esas tribus y no solo en esas tribus el cazador no advertirá que el animal acechado se ve a sí mismo como otro ser humano o ve al cazador como un jaguar de modo similar un jaguar ve a la sangre que bebe como cerveza de mandioca y el mono araña que el cacique pájaro piensa que está cazando es al hombre solo una langosta y los tapires que una serpiente considera su presa preferida son en realidad seres humanos esta cita me parece hermosa para ver de qué manera nuestras figuraciones y nuestras encarnaciones o como dije antes esa definición de cultura como la organización de identidades una organización de identidades para enfrentar al mundo el mundo cultural y el natural han sido y continúan siendo porosos y en su conjunto contribuyen a la calidad de vida aquellas identidades relacionales entre humanos vegetales y animales guiadas a una armonía elemental en la actualidad observamos que en muchos casos está muy alineada por el consumo y prevalecen los cruces de identidades que se observan en las inscripciones de camisetas por ejemplo donde los jóvenes ofrecen su cuerpo a marcas y objetos de consumo y a la vez aquellos productores de objetos de consumo vemos como muchas veces asocian a esos objetos a cualidades humanas cuando hablan de que hay una heladera inteligente o hay un lavarropas inteligente o hay un edificio inteligente cuando en realidad ese lavarropas es un lo que hace es capturar información al estar encendido capturar información de todos nosotros para luego transmitirla a un robot central que habrá de producir nuevos lavarropas con otras necesidades que habrá de captar esas que nosotros o sea lavarropas hace está cumpliendo lo que no estamos cumpliendo de los cruceos al captar las necesidades anhelos y representaciones de sus clientes todo momento de crisis ha sido también momentos de oportunidades para las transformaciones y no solo las de Gregor Samsa o los nativos amazónicos a un siglo y cuatro años de la revolución rusa las creaciones y la vida los hallazgos estéticos de aquellos artistas todavía se mantienen vigentes y aparecen en el arte contemporáneo y lo permean lo mismo le hicieron las convulsiones políticas en tiempos de la Bauhaus y muchos pensadores actuales han reflexionado y reflexionan sobre este momento la oportunidad que significa este momento que yo considero que nos ha permitido tener un ámbito de reflexión cuando yo decía esos tres meses de estar prácticamente sentado en este cristalio me han permitido a mí y a muchos de ustedes seguramente la oportunidad de recalibrar en qué punto estamos y de qué manera podemos cómo se hacen evidentes esas encrucijadas de que hablaba y aquellos factores que incidieron para traernos a una posición que se presenta de muy difícil salida si no cambiamos las bases de comportamiento en nuestra sociedad y decía que hay algunas voces muy recientes que al menos a mí me han inspirado como es Donna Haraway en Estados Unidos o Bruno Latour en Francia o en México mismo Néstor García Canclini o Ticio Escobar en Paraguay o Rita Segato en Brasil y Argentina todos ellos aportan razones suficientes para impulsar el cambio que necesitamos pero es indispensable contar con la voluntad de imaginarlo también nosotros y llevarlo a cabo se trata de generar una cultura que yo denomino incómoda la cultura incómoda es aquella que no se allana a las demandas hipotéticas del hiperconsumismo a esas demandas aún mentalidades coloniales que siguen repitiendo categorías que fueron establecidas hace siglos y seguimos respetando esas categorías y que ese mundo de la acumulación del capital se está actualmente lamiendo las heridas heridas que considero irremediables por lo tanto esta es una una oportunidad que me parece extraordinaria para que pensemos sobre estos temas pensemos sobre el valor que tiene la cultura como está intrincada con la naturaleza que está en una de las crisis ecológicas más importantes y que estamos aún en una de las últimas oportunidades de tratar de bajar las instancias de sus consecuencias nefastas y juntos tratar de pensar y hacer esos pequeños gestos barrera como dicen los franceses así como cuando para toser se pone el codo o se lavan las manos o se usan los barbijos de ningún modo hacer algunos gestos éticos barrera que no nos permite caer en la trampa del hiper consumismo de lo innecesario de no respetar la diversidad de facilitar la convivencia entre personas diversas y auspiciar estas conversaciones como la que hoy estamos llevando a cabo nada más gracias américo muchas gracias a ti que privilegio tenerte y escuchar ciertamente pues la pandemia ojalá nada más fuera una crisis de salud es una crisis económica social política que ha golpeado enormemente a la cultura nuestros museos están en un estado sumo de fragilidad como se ha comentado en méxico en los últimos tiempos pero como tú dices es una gran oportunidad para reconformar nuestras instituciones para repensar el papel de la cultura y dejo Amanda la réplica o el comentario sobre esta sobre esta exposición que con tanta brillantez nos hizo américo américo muchísimas gracias por esta reflexión creo que es muy pertinente justamente al escuchar tu ponencia pensaba en una frase que ha acompañado digamos a la reflexión sobre cultura desde hace mucho tiempo pero como tenemos incluso que repensar esta frase es la frase que dice nada humano me es ajeno sin embargo en los tiempos en que vivimos en la enorme crisis social económica la crisis ecológica que vivimos también medioambiental debido digamos a los excesos de la producción y del sistema económico en el cual vivimos no nada más lo humano no debe sernos ajeno sino aquello que es no humano y en este sentido cuando hace referencia justamente a Bruno Latour Bruno Latour nos ha ampliado muchísimo sobre la forma en como hemos establecido y somos enteramente interdependientes de aquello o de todo aquello que no no es humano los objetos inanimados incluso y evidentemente todo lo vivo la naturaleza los animales y como establecemos estas relaciones de interdependencia en ese sentido creo que también es muy importante esta reflexión que haces sobre la necesidad de que los museos se transformen hoy en día es decir la posibilidad de pensar en un museo distinto en un museo que es capaz de preguntarse críticamente sobre sus fundamentos y sus bases es decir la forma en que por ejemplo muchas veces los museos etnográficos surgieron como parte de los impulsos coloniales a lo largo de la historia o los museos de historia natural parte de este impulso civilizatorio y también de dominación de la naturaleza los museos de arte en términos de la canonización de una determinada historia del arte con digamos las consecuencias sociales que eso ha entrañado y en ese sentido el reflexionar sobre las bases que fundaron a los museos digamos en los últimos siglos de alguna manera nos permiten que ante esta crisis estemos revisando esas bases para transformar a nuestras instituciones y pensar justamente como estas instituciones tienen que ir enfocadas en ampliar la cultura en ser estos pivotes de producción cultural en la medida en que como tú muy bien planteaste al inicio de tu ponencia la cultura es parte del proceso civilizatorio y de lo humano es decir los seres humanos somos humanos en gran medida porque nacimos con la música con la danza con el rito y en ese sentido es que de manera contemporánea los museos son esa catapulta o ese lugar también donde se reproduce la cultura no son el único espacio pero han fugido de tal manera a lo largo de muchísimo tiempo y juegan una función primordial en el ámbito digamos de la producción cultural de las sociedades de la producción de la historia de la memoria del conocimiento y en ese sentido es que resulta ya como comentaba también Graciela muy importante reflexionar sobre la situación tan crítica en la que se encuentran los museos sin embargo la reflexión sobre los museos no debe ser nada más en términos de la crisis económica o de las afectaciones económicas sino de la enorme pérdida que implica para las sociedades y para digamos una cultura local y al mismo tiempo cosmopolita es decir que es capaz de reconocer en el otro un interlocutor aún en geografías y culturas distantes y como la pérdida de los museos también significa la pérdida de los cimientos de lo que somos y en ese sentido es que debemos al mismo tiempo que revisar sus bases su historia de una forma crítica apuntar a las posibilidades incluso de una nueva museología es decir de una museología que en los últimos años se ha preguntado precisamente de forma crítica sobre estos asuntos un museo que sea capaz de decolonizarse que sea capaz de pensar las relaciones con lo no humano en el caso de los museos de historia natural de una manera distinta de pensar la otredad justamente a partir de estas identidades múltiples como tú ya también lo comentabas al traer a Descolá a esta conversación y en el caso también de la historia del arte de digamos ser capaz de hacer preguntas críticas a partir del arte contemporáneo o de las distintas propuestas artísticas o de una historiografía crítica del arte y en ese sentido es que su papel sigue siendo fundamental en la sociedad son instituciones que se han desarrollado a lo largo del tiempo y que debemos en este momento tan crítico también defender y precisamente trayendo a cuenta lo que plantearon las neovanguardias en los años 60 en torno a la desmaterialización del arte y la relación o la disolución entre el vínculo entre arte y vida yo creo que en este momento es ese impulso vitalista lo que debe ayudarnos a reformular no nada más lo que somos como instituciones culturales sino lo que somos como sociedad porque a pesar de todo y a pesar de que la crisis no implique que vamos a transformarnos absolutamente como digamos como en el orden de lo social porque sería demasiado ingenuo pensarlo de esa manera sin embargo esta crisis sanitaria y el confinamiento y todas las consecuencias que eso ha tenido para para el mundo debe ser sin duda un impulso para pensarnos nuevamente y más en el ámbito de la cultura muy bien Amanda qué reflexiones tan inquietantes que nos abren la puerta pues a una nueva manera de concebirnos y de actuar desde el ámbito de la gestión entonces yo les pedí yo te pediría Amanda que condujeras la sesión de preguntas y respuestas aquí están ya en el chat entonces por favor te lo encargo sí claro que sí pues tenemos ya varias preguntas una de ellas es qué instrumentos o con cuáles instrumentos debe contar el gestor cultural para activar esa unión entre lo material y lo inmaterial sería una primera pregunta después voy a hacer un resumen de algunas de las de las preguntas el público está muy activo y creo que va a ser muy interesante esta conversación ante todo gracias Amanda me encantó tu réplica y me encanta tener una interlocución tan válida este a miles de kilómetros de distancia que podamos tener esa afinidad y afinidad también en las lecturas lo material y inmaterial digamos los museos normalmente custodian evidencias materiales lo que sucede es que muchas veces se transforma en una especie de fetichismo del objeto con lo cual se van perdiendo capas de sentido esos objetos cuando en realidad son evidencias materiales de culturas inmateriales o sea son bienes muchas veces simbólicos o pertenecen o se fueron originados para razones funcionales y otras no tan funcionales sino que predominan los simbólicos con lo cual que debe hacer la gente en los museos con sus bienes materiales y la inmaterialidad yo acá estaba proponiendo que animar a los empleados de los museos a los curadores a los profesionales de los museos a a que se acerquen a los contextos hablo de un primer anillo de comunidad que puede ser el vecindario que ellos tienen que se apoyen así como nosotros nos apoyamos en nuestro pensamiento que se apoyen en los científicos sociales que actúen como principiantes de etnógrafos que lo hagan con un método y que lleguen a este conocimiento no conocimiento numérico como se hace en el mercadeo de los objetos sino de la manera que lo hacen los etnógrafos para conocer a esas personas y saber qué representaciones y experimentaciones tienen para mí esa es la mejor manera de vincular lo material y lo inmaterial si tienes otra pregunta o si tenemos mucha actividad aquí en el en el chat pero bueno voy a intentar resumir algunas de las preocupaciones por ejemplo hay una que habla de si los museos deben dejar registro de lo sucedido en este momento en el futuro o para el futuro desde el contexto de cada cual cumpliendo la función social de la que hablábamos bueno cuando yo citaba a Marx hablando de la importancia de la anatomía del ser humano para entender a los monos me refería a eso justamente partir del momento actual y dejar registro de lo que está sucediendo actualmente para no solo porque porque queremos tener memoria de lo que sucede en la actualidad sino como herramienta de interpretación de lo que sucedía antes de esto y lo que posiblemente suceda después en la fundación que yo dirijo TIPA teoría práctica de las artes hicimos creamos una iniciativa a la cual están invitados todos a Facebook en la página de TIPA T-Y-P-A a publicar algún objeto cotidiano de su cotidianidad que al estar más tiempo de lo habitual en nuestras casas lo recuperamos como un objeto que antes lo teníamos como normal o que no tenía nada que ver no tenía simbología digamos y de pronto toma una importancia como por ejemplo el carrito de las compras por ejemplo que de golpe pasa a tener una geometría y un significado distinto al que tenía antes o un rallador o una taza de té o cosas que los que yo llamo objetos inocentes de museos un poco sacándolo de la idea de Orán Pabuc del museo de la inocencia o sea objetos que normalmente no se considerarían de museo pero que han tomado un valor en el uso cotidiano que de pronto nos representa este momento en que estamos viviendo o sea no tienen que ser objetos o circunstancias heroicas pueden tener la inocencia que tienen nuestros objetos cotidianos y si hay casos como por ejemplo en Chile en el museo de las escuelas con toda la enorme demostración de los estudiantes pidiendo una universidad gratuita escolaridad gratuita el museo de las escuelas recolectó todos los no sé si todos pero recolectó muchos de los afiches y las pancartas de los films de las fotos de ese movimiento y en la actualidad es la exposición del museo de las escuelas en Chile pues a mí me parece que registrar el momento actual es importante y en ese momento creo que se vincula digamos lo que has respondido Américo con la noción de un museo vivo es decir un museo que esté presente presente en la contemporaneidad presente y atento a lo que estamos viviendo había una pregunta en relación a cómo nociones como el cuidado y la escucha pueden volverse en principios para refundar de alguna manera a los museos o las instituciones como un aprendizaje importante de este momento y sí yo creo que ya antes de la pandemia las teorías del cuidado junto con el feminismo junto con la reestimación del cuidado especialmente en la mujer y la escucha que son dos características muy referidas a lo maternal digamos como pensamiento superior ya se trabajó bastante sobre ese concepto y esto llevado a un episodio de pandemia me parece que merece ser exaltado y puede son estas consecuencias cuando ahí me dicen por ejemplo ¿va a permanecer desde la pandemia? digo probablemente sí porque son técnicas pero lo que tú dices ahora lo que dijo la persona que hizo la pregunta el tema del cuidado ahí me parece que como concepto no es técnico es un concepto de base y yo creo que ojalá son esos pequeños gestos barrera que yo digo esos gestos que si lo hacemos cada uno de nosotros íntimamente con nuestra gente que nos rodea vamos a producir un cambio muy importante en el comportamiento social y en ese sentido digamos hay otra pregunta que varios escuchas han planteado que es muchas veces decimos que hay una relación entre el museo y la educación sin embargo ¿cómo es esta relación? es decir porque también ha habido muchas críticas a esta noción de museo escuela o museo casa sobre todo en términos de pensar al museo como esta institución vertical que de alguna manera educa sin embargo ¿cómo también se transforma esta noción del museo y su función en términos educativos? Es una pregunta muy inteligente y viene muy a colación porque muchas veces resulta muy cómodo para los museos es un problema de los educadores eso no es un problema del director sino que el educador salga adelante con este tema y en realidad todos sabemos por haberlo experimentado que el conocimiento no es el atributo de alguien que se le impone a un segundo a otra persona por lo general desvalorizado frente al primero sino que es una creación colectiva entonces mi recomendación a los profesionales de museos es que compartan tanto su conocimiento como su ignorancia con el conocimiento que lo hay y la ignorancia que también la hay en los visitantes o sea que incluso como decía antes acercándose a los no visitantes a la gente que habitualmente no se siente con el derecho de ir a los museos pero que tiene conocimientos y a veces una sensibilidad mayor que la de los curadores de los museos y que en esa creación en esa investigación y liberación de la sensibilidad en el encuentro entre la gente del museo y la gente del no museo se genera un tercer conocimiento que no es el del educador al educando sino que es la creación es como la importancia del pescado fresco digo yo o sea cuando uno está imbuido en una investigación está tomando en consideración real al prójimo surge un conocimiento que tiene el sabor del pescado fresco cuando uno repite las fórmulas ya es un pescado congelado por lo tanto a veces muchas veces y esto también es una crítica a los museos de arte contemporáneos que manejan códigos tan herméticos que solo a través de una entre comillas educación se puede acceder a él cuando en realidad se supone que los artistas contemporáneos lo que están haciendo es abriendo sentidos que tienen que ser permeables y tienen que poder llegar de algún modo a al menos estimular la creatividad la innovación el ingenio de una población más amplia o sea creo sí que es una creación colectiva y que no es un impulso de quien más sabe hacia quien se supone que menos sabe y en esto sigo tú lo habrás leído también a Rancière Rancière en ese sentido habla del profesor ignorante que me parece que es una gran lección y hay una pregunta que también ha surgido en varias personas voy a intentar resumirla por un lado cómo podemos conectar con diferentes comunidades en esta intención de reformular la relación del museo con la sociedad también evidentemente en el contexto actual en donde pareciera que ante la importancia o la emergencia los museos quedan en segundo plano por decirlo de alguna manera y cómo lograr que la gente quiera volver a los museos en esa conexión con las comunidades una vez que se reabran o como está sucediendo que están reabriéndose ya en varias partes del mundo y otra pregunta muy interesante es qué podemos aprender de los modelos comunitarios o de la cultura comunitaria que pueda hacer o influir los propios procesos de gestión y vínculos en el museo es una pregunta difícil me resulta es pertinente sin duda a la vez predecir futuro no es mi no es mi especialidad con lo cual cómo se acercará la gente a los museos una vez abiertos supongo con cautela y si predominan estos sentidos de respeto y cuidado no sólo por lo instrumental y lo higiénico sino por lo personal y por lo emotivo de este reencuentro acá estamos hablando de un reencuentro lo cual tiene toda la emotividad de eso mismo digamos lo que nosotros extrañamos de abrazar a la gente por ejemplo es decir lo virtual el gran problema que tiene cuando nos juntamos muchas veces la gente se encuentra con los amigos virtualmente por Zoom y cada cual se toma su cerveza de su lado y falta lo lo indispensable de los comunitarios que es que yo te invite a ti a una cerveza que yo te dé de comer y que acepte lo que tú me des si lo comunitario está basado en ese intercambio entonces que podamos volver a salir a encontrarnos abrazarnos ahí me parece que es fenomenal y no sé ahí me hace gracia por ejemplo la noche de los museos cuando la gente se agolpa y hace colas para entrar a los museos cuando en realidad por lo general son museos de entrada gratis y cualquier día del año pueden ir a verlos pero esa noche se agolpan y no es por el patrimonio exhibido es un acontecimiento social y yo creo que creo que va a haber una efervescencia una efervescencia en todos y no solo en los museos en todos aquellos acontecimientos sociales que permitan volver a encontrarnos y saber que estamos dispuestos a seguir abrazándonos queriéndonos y cuidándonos en eso sí no me cabe duda y el museo en esto tiene tiene antecedentes como para lograrlo ay no te escucho ahora perdón ahí estoy una pregunta recurrente para todos aquellos que hemos trabajado digamos en museos o que nos dedicamos a la gestión en este momento actual ha sido el despliegue de toda una serie de herramientas digitales o en el caso preguntaban de la digitalización de los acervos del patrimonio si eso es una vía o será una vía o está siendo realmente ahora una vía para acercarse a los públicos de qué manera lo está haciendo y al mismo tiempo cómo representa esto un reto enorme en términos de inclusión sobre todo considerando que en América Latina y en otras regiones del mundo no existe un acceso equitativo a las herramientas digitales Yo creo que digitalizar la colección es casi un imperativo ya es la manera de resguardarla es la manera de estudiarla de investigarla digamos de cuidarla de transmitirla de un departamento a otro del museo en fin todos sabemos que la digitalización es fundamental ahora yo he visto muchos museos que a partir de la pandemia han ofrecido visitas a los museos a las piezas de sus museos está bien esto me parece pero no tiene nada que ver con la visita personal y la presencia frente a una obra de arte o un objeto o una situación o un conjunto de objetos o una instalación donde se dan experiencias personales de otra naturaleza y en contacto de otros aunque no hablemos con el otro estar en contacto estar próximos a otra persona en la aventura de sensibilizarse frente a una obra de museo es un acontecimiento irreemplazable es decir eso es lo que tienen los museos y que me parece que no es reemplazable por la por la virtualidad sí está sin audio una última pregunta creo que con eso sí se resume digamos en gran medida también parte de lo que hemos conversado aquí tiene que ver con cómo pensar la sostenibilidad cómo medir la sostenibilidad no nada más de un proyecto museal no nada más en términos económicos y en ese sentido qué hacer frente a esta crisis es decir cuando precisamente la sostenibilidad de los museos está severamente dañada por las condiciones económicas que estamos enfrentando yo escuché como ya se dijo que una cantidad de museos no podrán reabrir por razones económicas pero muchos en todo el mundo quizás hay que volver a pensar los museos en la escala humana revertir los museos a una escala humana y menos a su espectacularidad el espectáculo siempre puede ser entretenido pero el entretenimiento no siempre puede ser valioso con lo cual un museo que en nuestros países hemos logrado cosas maravillosas con escasos recursos y y si a partir de las alianzas el mismo museo reimaginado que organizamos allí la veo Graciela de la Torre con Lolita con Silvia Singer con la fundación Harphead U logramos digamos eso fue una alianza con escasos recursos mucha imaginación y enorme amistad y yo creo que creo que hay que tener mucha más proximidad y usemos estos medios virtuales para eso con los colegas y trabajar en conjunto quizás no sea posible ahora hacer las grandes exposiciones internacionales llevar un Van Gogh de aquí para allá este vamos a tener que ver más hacia adentro y ver más hacia los países vecinos y compartir esta solidaridad que yo creo que ya está puesta de manifiesto pues muchas gracias Américo Amanda realmente es muy todos estos cuestionamientos hay muchísimas preguntas lástima que no podemos responderlas todas así es habrá tiempo si nos siguen a través de todos estos foros el último foro va a ser en noviembre fíjense nada más es aprender del virus redefinición de la cultura post COVID-19 si se va a redefinir la cultura se van a redefinir los museos entonces creo que para noviembre ya podremos tener distancia ahorita no la tenemos podemos tener distancia sobre qué cómo se está redefiniendo la cultura y nuestros museos y bueno aparte de darles gracias Amanda Américo muchísimas gracias por estar con nosotros los invito yo para mañana la cultura en América Latina frente a la crisis Amanda está coordinado todos estos esta sesión de foros los cuatro que vamos a tener lunes, martes, miércoles y jueves le interesa particularmente la mirada hacia América Latina entonces mañana vamos a tener a Miguel López de Teorética a Claudia Saldívar del Museo Salvador Allende de Chile a Ruth Esteves una escritora mexicana y vamos a tener a María Belén Sáenz de Ibarra que es de la Universidad de Colombia grandes personalidades que van a estar con Amanda va a presentar aquí ella va a presentar ya no me van a ver a mí hasta pasado mañana o tal vez hasta el jueves hasta el jueves y muchas gracias creo que tendremos que dedicar un foro a los museos porque estos cuestionamientos son muy interesantes yo digo que el museo no educa no debe educar el museo el museo debe de provocar experiencias y aprendizaje significativo no educar o sea hay muchísimas preguntas Amanda Américo hablaba sobre la colonialidad entonces esas visiones Amanda también hablaba sobre una nueva mirada a los museos de arte y arte contemporáneo en particular entonces bueno se quedan en el tintero las preguntas las usaremos para organizar un foro dedicado a pensar en los museos y sobre todo a la luz de la crisis que estamos enfrentando y que nos va a hacer redefinir muchas gracias a todos ustedes espero que nos veamos mañana a la misma hora ya saben nos conectamos desde las 10 y media y espero que lleguemos todos con anticipación para poder entrar en punto no te preocupes Amanda comprendo perfectamente no está no está en su casa está en un lugar ya va a hacer un programa de televisión al rato y en ese lugar no tienen buena señal ok gracias a todos sigamos aprendiendo a través de la pantalla gracias chao adiós encantado gracias